Ja, 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 ja Gendo Gendo Un gallego Garcete del cruce lento Ajá Si te pilla Que el resto es negro Ja, ja, ja De magna, cabrón Crónic Barrelo Dale dile vos El que tuve en el fronte En la calle esto solamente para los hombres El destino no responde El solito se me esconde Donde yo te pillen por más muerte de su orden. Dale, dale, bóster, que tú vengas el fronte, que en la calle cito solamente pa' los hombres, le tira y no responde, sojito se me esconde, donde yo te pille, por más muerte de su orden. Ando activado, reguliando y todos se esconden, hoy amanecí que no hay quien me soporte, tú no ponte, pa' que veas como cuerpo es de su orden, a mí sin cojones, un árago morote, pa' tajarte el tío, no te busques el lío, dejando a cameo conmigo, te dejo frío, esta es la que hay, alumbrándote sin el fly light, en la fight, eso es mucho pa' tu side, diga no hay, se ponche a hacer con mi strike, sigo pa' arriba, como Jordan Angel Fly, en tu trampa huele bicho, el chico no cae, the body is mine, esta es la que hay con fight, entonces bóster, que tú vengas el fronte, que en la calle cito solamente pa' los hombres, le tira y no responde, sojito se me esconde, donde yo te pille, por más muerte de su orden, y dale bote, que tú vengas el fronte, que en la calle cito solamente pa' los hombres, le tira y no responde, sojito se me esconde, donde yo te pille, por más muerte de su orden, ya no hay más escuchado de mi, pequeño grego con el bote, el icono que está por encima de ti, ya pronto te veré andando por ahí, rezándola a los principios, por el parico del desafío, cuando te des conmigo en este estilo, es tuyo ni lo mío, y he brundido a los tejidos, donde dan los plomazos, por andar crecido de antimuerte, me socorre con suerte, el bote de hilo con salpete, se guía mientras duerme. Vamos a darle fuego hasta dejarlo muerto, eso le pasa por guiñarse del cuerpo, aguanta mi veneno que nadie creo, esta noche si te encuentro el dedo te llevo, no te sorprendas, tengo lírica violenta, pa' si tu flaqueo, ti tu vea, ese es tu problema, tengo ya los feines que solito se tunean, treinta y treinta, pues le bicho te voy a dar sesenta, y son de cerca, a que me roba, pa' ver como tu te desangra por la boca, chota conmigo no jodas, yo si voy a toa, y si me provoca, mientras agoniza te voy a poner la bola en la boca, talento me sobra y es hora de sacar pistola, que esto, que con nosotros no jodas. Ellos tiran, tiran, cuando salgo de repente ni respiran, tiran, y medio cao, con su fokinpida y vida, ya ni creo en Pana polipocresía, impocresía Y ellos tiran, tiran, cuando salgo de repente ni respiran, tiran, y medio cao, con su fokinpida, vida, ya ni creo en Pana polipocresía, impocresía Maoki cuando coches ma Phen Diego, rauto a gueto, ya lo saben como a esta Jajajajajaja Cabronis The GoFuzzle